aloja mundo bienvenidos a nuestro audio cast soy su amigo yul chickpea y esta vez les quiero platicar sobre el tema de la del futuro del internet el qué es lo que pondría nerviosos a estos llamados nuevos señores feudales el famoso gafán este google que más google amazon facebook a la otra de que era alibaba así que qué sería lo que pondría nerviosos a estos señores feudales pues yo creo sobre todo este futuro del internet que se basa en la web 3.0 no la o sea la descentralización hay ya desde hace varios años muchos dicen futuro del internet pero ese futuro ya tiene varios años que están haciendo que está creciendo falta que sea que se empiece a hacer más popular en la alternativa en descentralizada a todos estos servicios que por ahorita dominan los señores feudales youtube tiene sus equivalentes no es que ahí está el nodo del asunto no podemos decir google ya tiene su así como una una sola una solo ente google a youtube ya tiene su equivalente en el internet web 3.0 del futuro no de uno por la naturaleza descentralizada se transforma en varios facebook igual no podemos decir que tiene un solo el metaverso ya ven que se cambiaron la meta el metaverso todo su concepto yo digo la parte no da al central aunque claro que ellos como señores centrales pues nunca nunca te lo van a comunicar nunca te lo van a decir así pero si el futuro del internet es descentralizado el metaverso no puede definirse en que que una sola empresa tiene la exclusividad que va a certificar el hardware que funciona con el metaverso no van a ser muchas empresas que van a seguir un protocolo estándar o sea justo como el internet no ya ven que el padre del internet siempre nos está repitiendo su frase regresemos el internet a su diseño original cuál es su diseño original en la descentralización entonces ese ese futuro pasado es como como lo que decía el este a alemán el historiador este alternativo el internet del futuro se va a parecer al primer internet no va a volver a hacer esa frontera digital bueno amigos qué les parece este con dudas comentarios sugerencias cuáles opinión sobre el tema les agradezco que me hayan escuchado hasta este punto y por favor si les gusta el tema un like compártanlo hasta luego amigos se despide su amigo yo el chip y adiós